Yo me imagino un marinero Que tiende siempre sus redes vacías Yo te imagino una sirena En un gran mar de ciudad matamoros La sirena viene hacia mi Voy a atraparla en mi red marinera Y me busca para jugar Loca de risa en la espuma del mar La sirena viene hacia mi Voy a atraparla en mi red marinera Y me busca para jugar Loca de risa en la espuma del mar Cuando me vaya para el valle ¿Quién se acordará de mí? Cuando me vaya para el valle ¿Quién se acordará de mí? Solo, solamente mi tina Por el agua que me bebí Solo, solamente mi tina Por el agua que me bebí Tinajita linda No te pongas a llorar De tu tinajito Ya muy pronto verás Tinajita linda No te pongas a llorar De tu tinajito Ya muy pronto verás Cerca de mi casa Hay un camarindo Hay un camarindo Con de una calandria Con de un llor subido La calandria canta Con mucha alegría Para despertarme Al nacer el día Algo está cantando Esa ve brillera Yo sigo rizando A la primavera Sabes mi amor Todo lo que siempre he soñado Es contigo Todas las cosas bonitas Con las que siempre he soñado Ha sido cuando me miras Ha sido cuando me besas Ha sido cuando me abrazas Me siento tan infeliz De pensar de que algún día Este amor pueda acabar Pero es por lo que te quiero Y me siento tan dichoso Que me vas a disipar Por esa cara preciosa Y esa boca deliciosa Y tu coqueto mira Me siento tan orgulloso Me siento tan orgulloso Pero a veces tan celoso Que ya me quiero casar Contigo mi negra Contigo mi negra de mi alma Que ya me quiero casar Contigo cariño de mi alma Que ya me quiero casar Contigo preciosa morena Que ya me quiero casar Contigo mi vida Y quiero que ya me quiero casar Y esto es para ti Con mucho amor Tienes una carita de ángel Muñeca preciosa Pero con el rumor De tu risa Eres una diosa En tus cabellos Tienes mi cielo Un montón de rosas Pero con el rumor De tu risa Eres una diosa Por eso es que yo te canto Y te beso en la boquita Me gusta besarte toda Y decirte muñequita Por eso es que yo te canto Y te beso en la boquita Me gusta besarte toda Y decirte mamacita Si me voy Si me voy Si me voy Recuerda que yo volveré Ruega adiós Ruega adiós Ruega adiós Ruega adiós Que muy pronto tenga que volver Aquel amor que se fue Ya nunca volvió Porque así lo quiso Dios Porque así soy yo Aquel amor que se fue Ya nunca volvió Porque así lo quiso Dios Porque así soy yo Yo soy como el agua al río Que al río ha de regresar Presiento que el amor mío Nunca lo podré olvidar Aquel amor que se fue Ya nunca volvió Porque así lo quiso Dios Porque así soy yo Aquel amor que se fue Ya nunca volvió Porque así lo quiso Dios Porque así soy yo Para ustedes Somos Super Oscar ¡Sosp 계속 Ya nunca volvió 파io Yo me imagino un marinero, que tiende siempre sus redes vacías Yo te imagino una sirena, en un gran mar de ciudad matamoros La sirena viene hacia mi, voy a atraparla en mi red marinera Y me busca para jugar, loca de risa en la espuma del mar La sirena viene hacia mi, voy a atraparla en mi red marinera Y me busca para jugar, loca de risa en la espuma del mar No me acuerdo Cuando me vaya para el valle, ¿quién se acordará de mí? Cuando me vaya para el valle, ¿quién se acordará de mí? Solo, solamente mi tinaja, por el agua que me bebí Solo, solamente mi tinaja, por el agua que me bebí Tinajita linda, no te pongas a llorar de tu tinajito Ya muy pronto volverá Cerca de mi casa, hay un camarindo Donde una calandria, soy yo sin miedo La calandria canta, con mucha alegría Para despertarme, al nacer el día ¿Cómo está cantando, esa vetrillera? Yo simbolizando, a la primavera Y esto sí, que es amor sincero, como otro Ay cariño, como me estoy encariñando contigo Que yo te siento dueña de mis cosas Y pierdan tus palabras y mi pensamiento Ay cariño, día con día me voy acostumbrando De tu figura recibí sus movimientos Y de tu boca tus ardientes besos De tu amor estoy seguro Por la forma en que me tratas De tu tiempo te dedicas A cumplir con este amor No me importa lo que pase Sé que no nos dejaremos Si este amor lo hicimos libres Es porque ambos lo quisimos Comprendámonos Y sigámonos amando Comprendámonos Y sigámonos amando Comprendámonos Y sigámonos amando Comprendámonos Y sigámonos amando En una noche de cumbia Fue cuando yo la encontré Mi alterno calor de velas Su roja boca becé Yo le entregué mi cariño Ella me dio su querer Pero al terminar la cumbia Nunca más la volví a ver Pero al terminar la cumbia Nunca más la volví a ver Ya no llores corazón Corazón no llores más Que en otra noche de cumbia Ella quizá volverá Que en otra noche de cumbia Ella quizá volverá Sabes mi amor Todo lo que siempre he soñado Es contigo Todas las causas bonitas Con las que siempre he soñado Ha sido cuando me miras Ha sido cuando me besas Ha sido cuando me abrazas Me siento tan infeliz No he pensado de que algún día Este amor pueda acabar Pero es por lo que te quiero Y me siento tan dichoso Que me vas a disipar Ay cariño Como me estoy encariñando contigo Que ya te siento dueña de mis cosas Y que eran tus palabras Y mi pensamiento Ay cariño Ya con día más me estoy acostumbrando De tu figura recibí sus movimientos Y de tu boca tus ardientes besos De tu amor estoy seguro Por la forma en que me tratas De tu tiempo te dedicas A cumplir con este amor No me importa lo que pase Sé que no lo dejaremos Si este amor lo hicimos libre Es porque amo lo que hicimos Comprendámonos Comprendámonos Y sigámonos amando Comprendámonos Y sigámonos amando Comprendámonos Y sigámonos amando Comprendámonos El saludo se va, hasta pasar la milla de flores, promociones Velasco, el tropical Palmeiras Yo tengo tantos deseos de conocer la mujer, quien será dueña de mi alma y dueña de mi querer Yo tengo tantos deseos de conocer la mujer, quien será dueña de mi alma y dueña de mi querer ¿Cómo será? No lo sé, ¿a quién le preguntaré? ¿Cómo será? No lo sé, ¿a quién le preguntaré? ¿Será una rubia o una perioca? ¿Cómo será? No lo sé, ¿será chaparra o será grandota? ¿Cómo será? No lo sé, ¿será bonita o será bellota? ¿Cómo será? No lo sé, ¿será flaquita o será gordota? ¿Cómo será? No lo sé, ¿cómo será? No lo sé Pero yo la quiero así, que baile cumbia y que mueva el bote y la cintura también los pies Que baile cumbia, que mueva el bote y la cintura también los pies ¡Jejepa! ¡Oye! Y en Gopla de Jiménez Producciones Angelito Escucha este sabor Y en la ciudad de Puebla Y en la ciudad de Puebla Así lo goza, así lo goza la familia Crisanto ¡Jejepa! Yo tengo tantos deseos de conocer la mujer Quien será dueña de mi alma y dueña de mi querer ¿Cómo será? No lo sé, no lo sé, a quién le preguntaré ¿Cómo será? No lo sé, a quién le preguntaré ¿Será una rubia o una peli roja? ¿Cómo será? No lo sé, será chaparra o será grandota ¿Cómo será? No lo sé, será bonita o será peliota ¿Cómo será? No lo sé, será flaquita o será gordota ¿Cómo será? No lo sé, cómo será no lo sé Pero yo la quiero así, que baile cumbia y que mueva el bote Y la cintura también los pies Que baile cumbia, que mueva el bote Y la cintura también los pies Una carta te mando de recuerdo para que tú comprendas que no te dé a olvidar Y que sepas que todavía me acuerdo de los ardientes besos que no supimos dar Una carta no más, una carta no más Y que diga no te voy a olvidar Una carta no más, una carta no más Y que diga no te voy a olvidar Y en la ciudad de México Juan Velasco José Merino Llegó el sabor Solo espero que no seas tan ingrata Y que tú me comprendas para saber que yo Sigo siendo el dueño de tu vida El dueño de tus besos El dueño de tu amor Una carta no más, una carta no más Y que diga no te voy a olvidar Una carta no más, una carta no más Y que diga no te voy a olvidar Y el saludo cordial Para Producciones Carvajal Yo solo espero que no seas tan ingrata Y que tú me comprendas para saber que yo Sigo siendo el dueño de tu vida El dueño de tus besos El dueño de tu amor Una carta no más, una carta no más Y que diga no te voy a olvidar Una carta no más, una carta no más Y que diga no te voy a olvidar Y nos vamos hasta San José de Nango Para la familia Carrera Especialmente para el amigo Luis Carrera Rosa Valencia, mujer hermosa Cuerpo de diosa, mujer sin pan Rosa Valencia, mujer hermosa Cuerpo de diosa, mujer sin pan Y tus cabelleras tan esplendorosas Tus bellos ojos me quieren matar Y tus cabelleras tan esplendorosas Tus bellos ojos me quieren matar Rosa Valencia, cuando tú bailas No deja de sonar mi guitarra Rosa Valencia, cuando tú bailas No deja de sonar mi guitarra Y no te voy a olvidar Llegó el sabor Rosa Valencia, tú eres mi encanto Rosa Valencia, yo no te olvido Rosa Valencia, te eres mi encanto Rosa Valencia, yo no te olvido No sé qué me pasa cuando no te canto No sé qué me pasa cuando no te miro No sé qué me pasa cuando no te canto No sé qué me pasa cuando no te tiro Rosa Valencia cuando tú bailas No deja de sonar mi guitarra Rosa Valencia cuando tú bailas No deja de sonar mi guitarra Y en la guitarrita, perdona Iván Moreno Revientalas, chamaco Que yo las compro Rosa Valencia, mujer hermosa Cuerpo de Dios, a mujer sin par Rosa Valencia, mujer hermosa Cuerpo de Dios, a mujer sin par Son tus cabelleras tan esplendorosas Tus bellos ojos me quieren matar Son tus cabelleras tan esplendorosas Tus bellos ojos me quieren matar Rosa Valencia cuando tú bailas No deja de sonar mi guitarra Rosa Valencia cuando tú bailas No deja de sonar mi guitarra Tropical Palmeras Una carta te mando de recuerdo Para que tú comprendas que no te voy a olvidar Y que sepas que todavía me acuerdo De los ardientes besos que no supimos dar Una carta no más Una carta no más Y que diga no te voy a olvidar Una carta no más Una carta no más Y que diga no te voy a olvidar Tú estás lejos Yo sé que estás muy lejos Pero de mi memoria no te voy a borrar Pero de mi memoria no te voy a borrar Porque sabes que toda mi alegría Y todo mi cariño viven en ti no más Una carta no más Una carta no más Y que diga no te voy a olvidar Una carta no más Una carta no más Y que diga no te voy a olvidar Solo quiero que no seas tan ingrata Y que tú me contestes Para saber que yo Sigo siendo el dueño de tu vida El dueño de tus besos El dueño de tu amor Una carta no más Una carta no más Y que diga no te voy a olvidar Una carta no más Una carta no más Y que diga no te voy a olvidar En una noche de cumbia Fue cuando yo la encontré Y al tierno calor de velas Su roja boca besé Yo le entregué mi cariño Ella me dio su querer Pero al terminar la cumbia Nunca más la volví a ver Pero al terminar la cumbia Nunca más la volví a ver Ya no llores corazón Corazón no llores más Que en otra noche de cumbia Ella quizá volverá Que en otra noche de cumbia Ella quizá volverá Sabes mi amor Todo lo que siempre he soñado Es contigo Todas las cosas bonitas Con las que siempre he soñado Ha sido cuando me miras Ha sido cuando me besas Ha sido cuando me abrazas Me siento tan infeliz De pensar de que algún día Este amor pueda acabar Pero es por lo que te quiero Y me siento tan dichoso Que me vas a disipar Ay cariño Como me estoy encariñando contigo Que ya te siento dueña de mis cosas Y te dan tus palabras Y mi pensamiento Ay cariño Día con día más me estoy acostumbrando De tu figura recibí sus movimientos Y de tu boca tus ardientes besos De tu amor estoy seguro Por la forma en que me tratas De tu tiempo te dedicas A cumplir con este amor No me importa lo que pase Sé que no nos dejaremos Si este amor lo hicimos libres Es porque amo lo que hicimos Comprendámonos Comprendámonos Y sigámonos amando Comprendámonos Y sigámonos amando Comprendámonos Y sigámonos amando Comprendámonos En una noche de cumbia fue cuando yo la encontré Y al tierno calor de velas su roja boca besé Yo le entregué mi cariño, ella me dio su querer Pero al terminar la cumbia nunca más la volví a ver Pero al terminar la cumbia nunca más la volví a ver Ya no llores corazón, corazón no llores más Que en otra noche de cumbia ella quizá volverá Que en otra noche de cumbia ella quizá volverá Sabes mi amor, todo lo que siempre he soñado es contigo Todas las cosas bonitas con las que siempre he soñado Ha sido cuando me miras, ha sido cuando me besas Ha sido cuando me abrazas Me siento tan infeliz de pensar que algún día Este amor pueda acabar Pero es por lo que te quiero Y me siento tan dichoso que me vas a disipar Ay cariño, como me estoy encariñando contigo Que ya te siento dueña de mis cosas Y pero tus palabras en mi pensamiento Ay cariño, día con día más me estoy acostumbrando De tu figura recibí sus movimientos Y de tu boca tus ardientes besos De tu amor estoy seguro Por la forma en que me tratas De tu tiempo te dedicas A cumplir con este amor No me importa lo que pase Sé que no lo dejaremos Si este amor lo hicimos libres Es porque amo lo que hicimos Comprendámonos Y sigámonos amando Comprendámonos Y sigámonos amando Comprendámonos Y sigámonos amando Comprendámonos Y sigámonos amando Yo me imagino un marinero Que entiende siempre sus redes vacías Yo me imagino una sirena En un gran mar de ciudad matamoros La sirena viene hacia mí Voy a atraparla en mi red marinera Y me busca para jugar Loca de risa en la espuma del mar La sirena viene hacia mí Voy a atraparla en mi red marinera Y me busca para jugar Loca de risa en la espuma del mar Cuando me vaya para el valle ¿Quién se acordará de mí? Cuando me vaya para el valle ¿Quién se acordará de mí? Solo solamente mi tinaja Por el agua que me bebí Solo solamente mi tinaja Por el agua que me bebí Tinajita linda No te pongas a llorar Que tu tinajito Ya te explotó volverá Tinajita linda No te pongas a llorar Que tu tinajito Ya te explotó volverá Cerca de mi casa Hay un camarito Hay un camarito Donde una calandria Construyó su nido La calandria canta Con mucha alegría Para despertarme Al hacer el día Algo está cantando Esa bepillera Que es imbolizado A la primavera Música Ay cariño Como me estoy encariñando contigo Que ya te siento dueña de mis cosas Espera tus palabras en mi pensamiento Ay cariño Y algún día más me estoy acostumbrando De tu figura recibe su movimiento Y de tu boca sus ardientes besos De tu amor estoy seguro Por la forma en que me tratas De tu tiempo que dedicas A cumplir con este amor No me importa lo que pase Sé que no nos dejaremos Si este amor lo hicimos libre Es porque ambos lo quisimos Comprendámonos Y sigámonos amando Comprendámonos Y sigámonos amando Comprendámonos Y sigámonos amando Comprendámonos Y sigamos los zapatos En una noche de cumbia Fue cuando yo la encontré Y al tierno calor de velas Tu roja boca besé Yo le entregué mi cariño Ella me dio su querer Pero al terminar la cumbia Nunca más la volví a ver Pero al terminar la cumbia Nunca más la volví a ver Ya no llores corazón Corazón no llores más Que en otra noche de cumbia Ella quizá volverá Que en otra noche de cumbia Ella quizá volverá Todas las cosas bonitas Con las que siempre he soñado Ha sido cuando me miras Ha sido cuando me besas Ha sido cuando me abrazas Me siento tan infeliz De pensar en que algún día Este amor pueda acabar Pero hoy por lo que te quiero Y me siento tan dichoso Que me vas a disculpar Por esa cara preciosa Y esa boca deliciosa Y tu coqueto mirar Me siento tan orgulloso Pero a veces tan celoso Que ya me quiero casar Contigo mi negra de mi alma Que ya me quiero casar Contigo cariño de mi alma Que ya me quiero casar Contigo preciosa morena Que ya me quiero casar Contigo mi vida, mi cielo Que ya me quiero casar Tienes una carita De ángel Cúñeca preciosa Pero por el rubor De tu risa Eres una diosa En tus cabellos Tienes mi cielo Un montón de rosas Pero por el rubor De tu risa Eres una diosa Por eso es que yo te canto Y te beso en la boquita Me gusta besarte toda Y decirte muñequita Por eso es que yo te canto Y te beso en la boquita Me gusta besarte toda Y decirte muñequita Y me voy Y me voy Y me voy Y me voy Recuerda que yo volveré Y me voy Y me voy Ruega a Dios Ruega a Dios Que muy pronto tenga que volver Que muy pronto tenga que volver Aquel amor que se fue Y ella nunca volvió Y ella nunca volvió Porque así lo quiso Dios Porque así soy yo Yo soy como el agua al río Que al río de regresar Presiento que el amor mío Nunca lo podré olvidar Aquel amor que se fue Y ella nunca volvió Porque así lo quiso Dios Porque así soy yo Aquel amor que se fue Y ella nunca volvió Porque así lo quiso Dios Porque así soy yo Quiero tanto una ciudad Es tan grande y tan preciosa Me trae bonitos recuerdos Cuando yo la he visitado Que rodeada por su cerro De la silla y sierra madre Con su cola de caballo Y sus frutas de García Monterrey Donde los crepúsculos Son tan lindos En sus bellas tardes Monterrey Donde las mañanas Son tan preciosas Y tan cadenciosas Monterrey La ciudad Sin playas Y sin palmeras Está muy ajera Monterrey No te olvidaré Y te recordaré Hasta que yo me muera No te olvidaré Y te recordaré Hasta que yo me muera Esta tristeza mía Esta pena tan negra La llevo dentro de mi alma Dentro de mi corazón Y es que nadie logrará Quitarme de recordar Lo que siempre me decía Suplicante me pedía Mira hijo no te olvides Del amor de tus amores Nunca hagas mal a nadie Para que nunca te lo hagan Búscate un amor sincero Da cariño a tus hermanos No busquésamos fingidos Porque luego sufrirás Y ahora que ya te fuiste de mí Ya no tengo los consejos Ya no tengo aquel refugio Ni la estrella que alumbraba mi camino Es por eso que vivo vagando En el mundo penando Con mi tristeza Es por eso que vivo vagando En el mundo penando Por el amor de mi madre ¡Suscríbete al canal! Yo tengo tantos deseos De conocer la mujer Quien será dueña de mi alma Y dueña de mi querer Yo tengo tantos deseos De conocer la mujer Quien será dueña de mi alma Y dueña de mi querer Como si eres no lo sé ¿A quién le preguntaré? ¿Cómo será? No lo sé ¿A quién le preguntaré? ¿Será una rubia o una peli roca? ¿Cómo será? No lo sé ¿Será chaparra o será grandota? ¿Cómo será? No lo sé ¿Será bonita o será bellota? ¿Cómo será? No lo sé ¿Será flaquita o será gordota? ¿Cómo será? No lo sé ¿Cómo será? No lo sé Pero yo la quiero así Que baile cumbia Y que mueva el bote Y la cintura También los pies Que baile cumbia Que mueva el bote Y la cintura También los pies De jefa Oye Y en Gopla de Jiménez Producciones Angelito Escucha qué sabor Tropical Palmeiras Y nos vamos Hasta la hermosa capital oaxaqueña Jorge Ramírez Y Susana Martínez Y llegó el sabor Y en la ciudad de Puebla Así lo goza La familia Crisanto Yo tengo tantos deseos De conocer la mujer Quien será dueña de mi alma Y dueña de mi querer Yo tengo tantos deseos De conocer la mujer Quien será dueña de mi alma Y dueña de mi querer Como será no lo sé A quien le preguntaré Como será no lo sé A quien le preguntaré Será una rubia Una peli roja Como será no lo sé Será chaparra O será grandota Como será no lo sé Será bonita O será periota Como será no lo sé Será flaquita O será gordota Como será no lo sé Como será no lo sé Pero yo la quiero así, que baile cumbia y que mueva el bote Y la cintura, también los pies Que baile cumbia, que mueva el bote Y la cintura, también los pies Y el saludo se va Hasta lo machilar guau Y esta carta Es para ti mi amor Oye Una carta te mando de recuerdo Para que tu comprendas Que no te de olvidar Y que sepas Que todavía me acuerdo De los ardientes besos Que no supimos dar Una carta no más Una carta no más Y que diga No te voy a olvidar Una carta no más Una carta no más Y que diga No te voy a olvidar Y en la ciudad de México Juan Velasco Y José Merino Y llegó el sabor Solo espero Que no seas tan ingrata Y que tú me comprendas Para saber que yo Sigo siendo El dueño de tu vida El dueño de tus besos El dueño de tu amor Una carta no más Una carta no más Y que diga No te voy a olvidar Una carta no más Una carta no más Y que diga No te voy a olvidar Solo espero Que no seas tan ingrata Y que tú me comprendas Para saber que yo Para saber que yo Sigo siendo El dueño de tu vida El dueño de tus besos El dueño de tu amor Una carta no más Una carta no más Y que diga No te voy a olvidar Una carta no más Una carta no más Y que diga No te voy a olvidar Y nos vamos Hasta San José de Nango Para la familia Carrera Especialmente Para el amigo Luis Carrera Rosa Valencia Mujer hermosa Cuerpo de Dios A mujer sin pan Rosa Valencia Mujer hermosa Cuerpo de Dios A mujer sin pan Son tus cabelleras Tan esplendorosas Tus bellos ojos Me quieren matar Son tus cabelleras Están esplendorosas Tus bellos ojos Me quieren matar Rosa Valencia Cuando tú bailas No deja de sonar Mi guitarra Rosa Valencia Cuando tú bailas No deja de sonar Mi guitarra Siempre a los martines Y llegó el sabor Rosa Valencia Tú eres mi encanto Rosa Valencia Yo no te olvido Rosa Valencia Tú eres mi encanto Rosa Valencia Yo no te olvido No sé qué me pasa Cuando no te canto No sé qué me pasa Cuando no te miro No sé qué me pasa Cuando no te canto No sé qué me pasa Cuando no te miro Rosa Valencia Cuando tú bailas No deja de sonar Mi guitarra Rosa Valencia Cuando tú bailas No deja de sonar Mi guitarra Y en la guitarrita perrona, Iván Moreno Revientalas, chamaco, que yo las compro Dosa Valencia, mujer hermosa, cuerpo de diosa, mujer sin par Dosa Valencia, mujer hermosa, cuerpo de diosa, mujer sin par Son tus cabelleras tan esplendorosas, tus bellos ojos me quieren matar Son tus cabelleras tan esplendorosas, tus negros ojos me quieren matar Dosa Valencia, cuando tú bailas, no deja de sonar mi guitarra Dosa Valencia, cuando tú bailas, no deja de sonar mi guitarra Tropical Palmeras Cuando buceaba por el fondo del océano Lo enamoré de una bellísima sirena Fuera del mar sin vacilar, pedí su mano Y nos casamos en las calles de Caleta Pasaron más de nueve meses y ninguna novedad Pero cerquita de los trenes, enfermo de esta verdad Tuvimos un sirenito, justo al año de casado Con la cara de angelito, pero cola de pescado Y vos de un sirenito, justo al año de casado Con la cara de angelito, pero cola de pescado Una mañana, dos soldados, tiburones Me condujeron a la corte de Neptuno Se me acusaba que no viertes de dolores A la sirena me comía de desayuno Como ninguno me creyera, levantaron un fusilado Cuando aparecen en el chilenito, pero cola de pescado Tuvimos un sirenito, justo al año de casado Con la cara de riquito, pero cola de pescado Y vos de un sirenito, justo al año de casado Con la cara de angelito, pero cola de pescado ¡Vamos ahí! ¡Sostenes, choralpa! ¡Venganse, compadre! ¡Vamos a brindar por el heredero! ¡Vengan, compadre! Y dice que me va a enseñar a andar Bajo el agua sin oxígeno, compadre ¡Sin tanques de oxígeno, compadre! ¡Sin tanques de oxígeno, compadre! ¡Ay! ¡El saludo! ¡El saludo para todo México! ¡El saludo para Oaxaca, Monterrey, Puebla, Tlaxcala, Veracruz! ¡Allá para el sirenito en Coatzacoalcos, Veracruz! ¡Arriba, Chucali! ¡Y allá para Mexicali también! ¡Ey! 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 ¡ Estados tiburones, me condujeron a la corte de Nespuno Si me escuchaba que no viertas de dolores A la sirena me confía en el desayuno Como ninguno me creyera, me mandaron fusilar Cuando aparece mi sirena, me cuenta toda la verdad ¡Chismosa! Tuvimos un sirenito, ahora la yo descansado Con la cara de riquito, pero sola de pescado Tuvimos un sirenito, justo al año descansado Con la cara de angelito, pero sola de pescado ¡Pero sola de pescado! ¡Y bien grandote! ¡Pero sola de pescado! ¡Y robusto! ¡Pero sola de pescado! ¡Pero sola de pescado! ¡Y bien bailador! ¡Pero sola de pescado! ¡Así como Tito Junco! ¡Pero sola de pescado! ¡Yepa! ¡Ay! ¡Pero sola de pescado! ¡Pero sola de pescado! Yo me imagino un marinero Que entiende siempre sus redes vacías Yo me imagino una sirena En un gran mar de ciudad matamoros La sirena viene hacia mi Voy a atraparla en mi red marinera Y me busca para jugar Loca de brisa en la espuma del mar La sirena viene hacia mi Voy a atraparla en mi red marinera Y me busca para jugar Loca de brisa en la espuma del mar Música Cuando me vaya para el valle ¿Quién se acordará de mí? Cuando me vaya para el valle ¿Quién se acordará de mí? Solo solamente mi tinaja Por el agua que me bebí Solo solamente mi tinaja Por el agua que me bebí Tinajita linda No te pongas a llorar Que tus tinajitos Ya muy pronto volverán Tinajita linda No te pongas a llorar Que tus tinajitos Ya muy pronto volverán Cerca de mi casa Hay un camarito Donde una calandria Donde una calandria Construyó su nido La calandria canta Con mucha alegría Para despertarme Al nacer en día Algo está cantando Esa bepillera Que si fue un salto A la primavera Música Ay cariño Como me estoy encariñando contigo Que ya te siento dueña de mis cosas Empera tus palabras En mi pensamiento Ay cariño Y algún día más me estoy acostumbrando De tu figura recibe su movimiento Y de tu boca sus ardientes besos De tu amor estoy seguro Por la forma en que me tratas De tu tiempo que dedicas A cumplir con este amor No me importa lo que pase Sé que no nos dejaremos Si este amor lo hicimos libre Es porque ambos lo quisimos Música Comprendámonos Y sigámonos amando Comprendámonos Y sigámonos Y sigámonos Comprendámonos Y sigámonos Amando Comprendámonos Y sigámonos En una noche de cumbia fue cuando yo la encontré Y al tierno calor de velas tu roja boca besé Yo le entregué mi cariño, ella me dio su querer Pero al terminar la cumbia nunca más la volví a ver Pero al terminar la cumbia nunca más la volví a ver Ya no llores corazón, corazón no llores más Que en otra noche de cumbia ella quizá volverá Que en otra noche de cumbia ella quizá volverá Todas las cosas bonitas con las que siempre he soñado Ha sido cuando me miras, ha sido cuando me besas Ha sido cuando me abrazas Me siento tan infeliz de pensar en que algún día este amor pueda acabar Pero hoy por lo que te quiero Y me siento tan dichoso que me vas a disculpar Por esa cara preciosa y esa boca deliciosa y tu coqueto mirar Me siento tan orgulloso Pero a veces tan celoso que ella me quiero casar Contigo mi negra de mi alma Que ella me quiero casar Contigo cariño de mi alma Que ella me quiero casar Contigo preciosa morena Que ella me quiero casar Contigo preciosa morena Contigo preciosa morena Que ella me quiero casar Música 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 Tienes una carita de ángel Cueca preciosa Música Pero por el rubor de tu risa Eres una diosa Música En tus cabellos En tus cabellos tienes mi cielo En tus cabellos tienes mi cielo Un montón de rosas Música Pero por el rubor de tu risa Eres una diosa Por eso es que yo te canto Y te beso en la boquita Me gusta besarte toda Y decirte muñequita Por eso es que yo te canto Y te beso en la boquita Y te beso en la boquita Me gusta besarte toda Y decirte muñequita Música Dime voy Dime voy Dime voy Dime voy Dime voy Recuerda que yo volveré Ruega adiós Ruega adiós Que muy pronto tenga que volver Música Aquel amor que se fue Ella nunca volvió Porque así lo quiso Dios Porque así soy yo Aquel amor que se fue Ella nunca volvió Porque así lo quiso Dios Porque así soy yo Yo soy Yo soy como el agua Al río Que al río De regresar Presiento que el amor mío Nunca lo podré olvidar Aquel amor que se fue Ella nunca volvió Porque así lo quiso Dios Porque así soy yo Aquel amor que se fue Ella nunca volvió Porque así lo quiso Dios Porque así soy yo Quiero tanto una ciudad Es tan grande y tan preciosa Me trae bonitos recuerdos Cuando yo la he visitado Que rodeada por su cerro De la silla y Sierra Madre Con su cola de caballo Y sus frutas de García Ponte a reír Donde los crepúsculos Son tan lindos En sus bellas tardes Ponte a reír Donde las mañanas Son tan preciosas Son tan cadenciosas Ponte a reír La ciudad Sin playas Y sin palmeras Está muy aquella Ponte a reír No te olvidaré Y te recordaré Y te recordaré Hasta que yo me muera No te olvidaré Y te recordaré Hasta que yo me muera Esta tristeza mía Esta pena tan negra La llevó La llevó dentro de mi alma Dentro de mi corazón Y es que nadie logrará Quitarme de recordar Lo que siempre me decía Suplicante me pedía Mira hijo no te olvides Del amor de tus amores Nunca hagas mal a nadie Para que nunca te lo hagas Búscate un amor sincero Da cariño a tus hermanos No busques amor fingido Porque luego sufrirás Y ahora que ya te fuiste de mi Ya no tengo los consejos Ya no tengo aquel refugio Ni la estrella que alumbraba mi camino Es por eso que vivo vagando En el mundo penando Con mi tristeza Es por eso que vivo vagando En el mundo penando Por el amor de mi madre Madre Música 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 Se decide de ustedes el conjunto Costa Azul En los teclados de Córdoba, Veracruz, Lauro López En los teclados sintetizadores En la batería, Marco Antonio Sánchez Villherbosa, Tabasco, el bueno Carlos Ascensión ¡Vamos al charlín! ¡Ándale, Chito! ¡Abrója la cadera! ¡Y aquí Chito Pedalazo, Chimenco en la guitarra y requinto! ¡Sóstele, Mancera! ¡Vamos, Santito, junto! ¡Bien! ¡Decisito Pedalazo, Chimenco también! En las tumbadoras, Winnie y Tropicumbia ¡Unicent Flore! ¡Tropicumbia! 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 De Encarnación Darías Jalisco, mi nombre, Enrique Jiménez Muy amables, gracias por haberse comunicado Y por haberse conectado Los esperamos Y nos vamos a encontrar próximamente Gracias a Dios por este día Saludos a todos ustedes Cuídense mucho Los queremos a toda la producción de Titanium TV Un saludo, un abrazo Gracias por todo Esto fue el auténtico Costa Azul de Rigo Tobar Director musical Rigo Tobar Gracias cámara, staff técnico Gracias por todo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! Yo tuve un amor Pero una tarde me dijo Ya no te quiero Y tuve que partir Pero cuál sería mi sorpresa Cuando supe esto Saludos a todos los que se están conectando No que no Ibas a llorar por ti Cuando estuviera lejos de ti No que no Ibas a extrañar mis besos Cuando estuvieras lejos de mí Y dirás Pensando en los momentos De aquel amor que te di Llorarás y llorarás Pensando en que nunca acabas Yo vuelvo a ti Llorarás y sufrirás Pensando en mí Mi vida recordarás Pensando en que no volveré Llorarás y sufrirás Pensando en mí Mi vida recordarás Pensando en que no volveré Dedicada para todos los adoloridos A los muchachos del conjunto con Sazul Allá para Vélez, Arauco y su esposa Allá para mi cielo, Rosas Cimero Cimero, Cimero, Costa Azul Allá para Vélez, Arauco y sufrirás Llorarás y sufrirás Llorarás y sufrirás Pensando en mí Mi vida recordarás Pensando en que no volveré Llorarás y sufrirás Pensando en mí Mi vida recordarás Pensando en que no volveré ¡Va por ahí, Pati Hernández! ¡Sirena Garza! ¡Sirena Garza! ¡Perdóname, mi amor! Por ser tan guapo Simplemente es un regalo celestial Que quieren las mujeres me persiguen Me ha convertido en soporto sexual Perdóname, mi amor Por ser tan guapo Inexplicable lo que tengo que sufrir Las mujeres me seducen de enamorar Yo simplemente me tengo que dejar Si supieras por ahí Lo que tengo que sufrir Con tantas mujeres Que me quieren conquistar Y que quieren disfrutar De mis placeres Perdóname, perdóname, mi amor Perdóname, perdóname, mía Perdóname, perdóname, mía Perdóname, perdóname mía Perdóname, perdóname mía Perdóname, perdóname mía Sí, señor Para todos aquellos papasotes que nos acompañan Sí, señor Para Mojito Otro guapo Para Mojito Sí, señor Para Mojito Para Mojito Para Mojito Para Mojito Para Mojito Sí, señor Si supieras por ahí Lo que tengo que sufrir Con tantas mujeres Que me quieren disfrutar Y que quieren disfrutar De mis planteles Perdóname, mi amor Por ser tan guapo Inexplicable lo que tengo que decir Las mujeres me seducen en la boca Yo simplemente me tengo que dejar Perdóname, mi amor Perdóname, mi amor Vaya, ahí me doy Sí, señor Gracias, muchas gracias Vamos a ir Vamos a ir Saludame, mi amor Todas las cosas bonitas Son las que siempre he soñado Ha sido cuando me viran Ha sido cuando me besan Ha sido cuando me abrazan Me siento tan infeliz de pensar en que algún día este amor pueda acabar Pero es por lo que te quiero y me siento tan dichoso que me va a disfrutar No eres la gana preciosa y esa cosa es deliciosa y tu coqueto mirar Me siento tan orgulloso pero es tan celoso que ya me quiero casar ¡Uy! ¡Báile lentito! ¡Báile! Contigo, brinche grande de mi alma, ya me quiero casar Contigo, preciosa molina, en la ley de locas de ti Contigo, mi vida, mi cielo, en la ley de locas de ti Contigo, cariño, cariño, en la ley de locas de ti ¡Báile lentito! ¡Báile lentito! ¡Báile lentito! ¡Báile lentito! Contigo, arreglita bien de mi aguantadilla, en la ley de locas de ti ¡Bejitaire! ¡Báile lentito! Con esta cara preciosa Y esta boca deliciosa, y tú tengo que tomar Me siento tan orgulloso, pero a veces tan celoso Que ya me quiero casar Si me lo contas hoy Contigo mi negra bebiada, ella me quiero casar Contigo preciosa morena, ella me quiero casar Contigo mi vida, mi cielo, ella me quiero casar Contigo cariño, cariño, ella me quiero casar Contigo mi vida, mi güera, ella me quiero casar Contigo cariño, mi cielo, ella me quiero casar Ella me quiero casar Ella me quiero casar Sabroso, el conjunto Costa Azul Báilele Kike, báilele Kike Jiménez Ahora que siento que ya estoy cansando Que me estoy muriendo y estoy preocupado Oye abogado, quiero que me escuches Estoy acabando y este es tanto amor Quiero que entiendas yo a la descomprendida Que es mi reverencia que voy a dejar Claro, los hombres para que no exista Ninguna razón de alguna confusión Asunción le dejo aquí en mi corazón A María toda, toda mi alegría Un millón de abrazos para Concepción A Teresa toda, todas mis fristezas A la piel leticia todas mis caricias Y a la cruel apagaronada por impien Y en mi testamento que ahora formule Y vas a dejarlas a todas contentas Y en mi testamento que ahora formule Y vas a dejarlas a todas sonriendo Y en mi testamento que ahora formule Y vas a dejarlas a todas gozando Y en mis testamentos no era fórmula Y pasadas de cagas a todas contentas Y que me muero Y no es de risa ni del corazón Es de puro amor, mamacita chula Quiero que entiendas y a la vez comprendas Es tu generencia que voy a dejar La no los nombres para que no exista Ninguna razón de alguna confusión Asunción me dejo aquí en mi corazón Amaría toda, toda mi alegría Un millón de abrazos para concepción La Teresa toda, todas mis tristezas A la fielenticia todas mis caricias Y a la cruela paro nada por el fiel Y en mis testamentos no era fórmula Y pasadas de cagas a todas contentas Y en mis testamentos no era fórmula Y pasadas de cagas a todas sonriendo Y en mis testamentos no era fórmula Y pasadas de cagas a todas gozando Y en mis testamentos no era fórmula Y pasadas de cagas a todas contentas Oye, saludos mi querido Ernesto de la Cruz. Va por ahí Dionisio García. Oye. Así me lo costas un. Oye, saludos mi querido Ernesto de la Cruz. Oye, saludos mi querido Ernesto de la Cruz. Oye, saludos. Oye, saludos mi querido Ernesto de la Cruz. Por un maní, por un maní, por un maní lo que me ha pasado a mí. Por un maní, por un maní, por un maní lo que me ha pasado a mí. Oigan atentos señores, lo que me ha pasado a mí. Me he tragado una bolita, creyendo que era un maní. Desde entonces caballero, siento una preocupación. La bolita sube y baja, me tiene bailando el sol. Yo tengo una bolita que me sube y me baja, que me sube y me baja. Yo tengo una bolita que me sube y me baja, que me sube y me baja. Me sube y me baja y me vuelve a subir. Que me sube y me baja, me sube y me baja y me vuelve a subir. Que me sube y me baja. Por un maní, por un maní, por un maní lo que me ha pasado a mí. Por un maní, por un maní lo que me ha pasado a mí. Yo tengo una bolita que me sube y me baja, que me sube y me baja. Yo tengo una bolita que me sube y me baja, que me sube y me baja. Me sube y me baja y me vuelve a subir. Que me sube y me baja, me sube y me baja y me vuelve a subir. Por un maní, por un maní, por un maní lo que me ha pasado a mí. Por un maní, por un maní, por un maní lo que me ha pasado a mí. ¡Vamos, vamos! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Todos vamos! ¡Arriba! ¡Y venga! ¡Y venga! ¡Todos vamos! ¡Arriba! ¡Hacenme la marimán! ¡Acaba de llegar! ¡Hacenme la marimán! ¡No vamos a bailar! ¡Hacenme la marimán! ¡Le va a impresionar! ¡Por aquí y por allá! ¡Vamos a bailar! ¡Y venga! 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 ¡Arriba! 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 ¡Arrib Y esto es, con saborcito, pulpo Arriba, arriba, arriba con alambos Arriba, 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 arriba con alambos Arriba Hacienda la marimán, acaba de llegar Hacienda la marimán, nos vamos a bailar Hacienda la marimán, te va a impresionar Por fin, por allá, vamos a bailar Hacienda la marimán, nos 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 vamos a bailar Y con saborcito Apunto Dice Ahora que te traigo mi nueva canción Para que la bailes con ritmo y sabor Ahora que te traigo mi nueva canción Para que la bailes con ritmo y sabor Ponte, 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 ponte a bailar Ponte, 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 ponte a gozar Ponte, 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 ponte a bailar Ponte, 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 ponte a gozar Ponte, 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 ponte a gozar A bailar y a gozar Cuando toque mi teclado quiero verlo baila A bailar y a gozar Cuando toque mi teclado quiero verlo baila Así, así, así lo quiero ver bailar Para atrás, para atrás, para atrás quiero verlo bailar Para atras, para atras, para atras quiero ver los ojos Para adelante Pa adelante Para adelante Quiero ver los baila Pa adelante Pa adelante Quiero ver los baila Pa adelante lawsuit Sí C C Y ¡Ey! 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 ¡Ey vamos para mí te claro quiero verlos a poco bailar por hacer algo para empezar para adelante adelante alma blend m ¡Qué clase! ¡Qué clase! ¡Qué clase! ¡Qué clase!